Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Se corta a pelos, arriba y abajo Se le hacen trencitas, arriba y abajo Se le hacen moñitos, arriba y abajo Se le hace el manichur, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Su una peluquería En el piso de arriba Su otra peluquería En el piso de abajo Tiene un letrero bien grandote que decía Se motila, arriba y abajo 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 Se corta a pelos, arriba y abajo Se le hacen trencitas, arriba y abajo Se le hacen moñitos, arriba y abajo Se le hace el manichurro, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y dice, y dice, si, 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 no, no, no Y ese es mi sombrero Y las mujeres Un duro movimiento de cadera Tengo mi sombrero sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero sabanero Es de la costa norte colombiana Mi sombrero cospeño sabanero Me voy con mi sombrero Me voy con mi sombrero Y yo tengo mi sombrero sabanero Desde la cumbiamba Desde la costa norte colombiana Mi sombrero cospeño sabanero Me voy con mi sombrero Me voy con mi sombrero La cumbia Y dice Sí, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra Y dice, ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!